Mira Plan de Zoro Acercar todos los tanquecitos para que nos salga El tanque, o mas bien los 20.000 tanques que queremos meter Todo Agaboom Tiene que salir eso no? Se te va a crashear el effort de datos Vamos a ver Hay bien acomodaditos Hay bien acomodaditos A ver si me equivoque Si ya con esos tenemos No pero pasalos alla al pasillo Los vas arrimando Los vas arrimando y ahorita me ayudas a traerlos Si Jeje Ojalá y de crashear el juego Es que tio Es lo que quiero Quedara grabado Eh vamos a jugar bolos Vamos a jugar bolos Chusa Bolos Bolos Jeje Nah Como que no son suficientes De hecho Unido No se verás No se verás Unido Llego Uy Jeje No se verás Uy No se verás Lo le ha disparado Sigue, sigue Estos bots deberian sacar tambien Si pero ahi no mas, tambien ¿Cual explota mas? ¿Este o el largo? La misma, creo Solo que, no, ha de hacer mas daño este porque este es gas y el otro pues es gas de oxigeno Quien sabe Este estas equivocando No, ese tambien no, ese no es Pues yo no se Estas equivocando Ese no es Tengo la gran arma Un lanzagranadas Ya vi mas o menos donde le tengo que pegar al hunter para que no me agarre Donde? Aunque estaba buscando el comando de la hitbox Como? Para que mostrara la hitbox de los infectados Y eso que es Ah no sabes que es hitbox Se supone que es No se Si La caja donde les puedes hacer daño Por eso dice hitbox Si suena al lugar donde tienes que pegarle Si en el area donde le puedes hacer daño Por asi decirlo Es una mierda blanca e invisible a los jugadores Es una mierda blanca e invisible a los jugadores A tu cuenta que esa hitbox del hunter esta como Más adelante de el Si Y pues ya vi mas o menos como Pero estaba buscando el comando para que mostrara la hitbox De lejitos mira lo que voy a aventar No No Soaps Soaps Ah Pon Munición Explosiva Para que explote el test Ya vi a que altura tiene que darle Salve y salve Eh, que esta no se rellena. Eh, como mola. No. Pillo balas incendiarias. No cae. ¡Claro! Sí. ¿Como ves? ¿Crees que ya? Espera. Oye, ¿pero cómo vas a hacer para activar estas cosas? Si cuando ya estoy activando... Tu uno y otro. Pero es que yo quiero que salgan ocho. A ver, cuando yo estoy activando, ¿tú puedes hacerlo? A ver, apriétale al cuatro. Una, dos, tres. No, no puedo. Oh, ya. Tú al tres y yo al cuatro. Sí. Y luego que salga, te eches a correr. Vale, una, dos, tres. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Qué fail! ¡Qué fail! No explotó nada. Ay, qué desilusión. Ay, te desilusión. Ay, te desilusión.